Este sábado 25 de marzo, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día despejado, con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 23 grados. En Quilpu y Alemana habrá un día despejado, con una mínima de 11 grados y una temperatura máxima de 32. Quillote y La Calera presentarán un día despejado, con una mínima de 11 y una temperatura máxima de 32 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 34. San Antonio y Cartagena tendrán un día despejado, con una mínima de 10 y una temperatura máxima de 20 grados. La unidad de fomento será de 35.582 pesos con 37 centavos. La unidad tributaria mensual de marzo es de 62.450 pesos, el dólar 815 pesos. . .